Música Estamos hoy día acá en el teatro anfiteatro Gabriela Mistral en el marco de la campaña Ningún Pibe con Hambre corresponde a la segunda fecha ya la primera se realizó en la ciudad de Buenos Aires y bueno el objetivo es como bien cita el nombre Ningún Pibe con Hambre la idea es poder visibilizar la situación de nuestras compañeras y compañeros en los barrios populares y en todo el país quienes sostienen la primera línea, quienes bancan la parada con la olla conteniendo nuestras infancias bancando nuestros pibes y bueno estas instancias nos parecen una necesidad urgente porque realmente los espacios están totalmente desabastecidos por la mercadería del gobierno nacional y provincial entonces bueno nos parece que la cultura, el arte y la música son ocasiones justas para convocar la solidaridad para invitar al otro a sentir un poco de en carne propia que es lo que viven nuestras compañeras en los barrios y que bueno obviamente podamos sumar, colaborar hoy día la idea es que puedan acercarse con un alimento no perecedero pero estamos haciendo mucho hincapié en la suscripción en la suscripción para la campaña donde bueno la idea es que se puedan inscribir y aportar de manera mensual hay algo que tiene muy importante la campaña que es la trazabilidad de los alimentos es decir todo aportante que empieza y se suscribe recibe en su correo electrónico todos los meses una rendición de cuenta de donde va la mercadería que es lo que se compra que merenderos y que espacios son los que se contiene así que bueno nada más que invitados a ayudarnos y a formar parte de esto que nada que lo que quiere también es mostrar otra Mendoza una Mendoza solidaria una Mendoza con empatía y bueno nada hay mucha fuerza, mucho empuje hay muchos voluntarios que han colaborado desde lo más profundo y bueno creo que eso le da también un cierre a todo esto y nada convocarlos de nuevamente a que se sumen a que colaboren y a que se suscriban actualmente tenemos 150 niños y cada día se suman más hacemos lo posible para abastecerlos para que reciban su tortita su merienda su comidita en otras ocasiones lo que podemos ayudamos en otro sentido con calzado, ropita que siempre se necesita ayudamos a nuestros vecinos abuelos que por ahí por la edad que tienen ya no pueden caminar cada vez que se elabora la merienda se prepara la merienda y se les manda a los abuelos a su casita está muy difícil la situación a veces duele en el alma duele, duele a veces tener que si antes le dábamos a los chicos tres tortas, cuatro duele ahora tener que sacar porque todos los días se nos suman mamás embarazadas inclusive no sé, es muy difícil duele duele y el dolor muchas veces se ve en la mirada de los niños en la mirada los ojos dicen lo que la boca no puede hablar y duele así que bueno ojalá que que esto sea escuchado y que esto no se termine que esto sea algo que recién empiece y que todos nuestros comedores se abastezan que el gobierno afloje porque un país tan rico no puede tener tantos niños pasando necesidades nuestro merendero a veces bueno se compone con 150 niños a veces más tenemos abuelos tenemos mujeres embarazadas el gobierno ya no nos no nos subasta con la con la ayuda que nos subastaban y como dice duele mucho ver los niños que se van con hambre o que te miran y se vuelven a poner en la fila para que se vuelvan a repetir y no se pueden repetir o inventan hermanitos por el hambre inventan hermanitos somos cuatro somos cinco somos seis y piden que uno se le repita pero como no alcanza no podemos repetir duele mucho ver un niño así yo pienso que la violencia la peor violencia es el hambre es el hambre ver un niño con hambre es muy doloroso es muy triste espero que el gobierno bueno que esto se escuche y el gobierno afloje y nos pueda brindar esa ayuda que estamos necesitando muchas gracias ningún pide con hambre para poder sustentar a los comedores que se han quedado sin los alimentos que antes mandaba el gobierno y que bueno como muchos sabrán Capital Humano no está proveyendo a los comedores entonces esta campaña a nivel nacional o sea ya se realizó el festival en Buenos Aires hace un mes y medio más o menos nosotros estamos replicando esa idea la entrada es un alimento no perecedero o una suscripción que puede ser por única vez o mensual a través de la página la idea es como acompañar al resto de los comedores del país porque la plata que se junta y lo que más nos interesaba era hacerlo con alegría también porque se están viviendo momentos de mucha tristeza todo el tiempo malas noticias y bueno juntarse acá pasarla bien un rato era lo que más nos motivaba así que en eso estamos ¿y a dónde se pueden suscribir quienes no han venido hoy a este evento y cómo pueden colaborar? pueden colaborar en la página del Ningún Pide con Hambre la buscan así por la googlean y ahí salen las formas de colaborar hay muchas formas si es de una vez tenés distintos montos y si es de todos los meses también podés elegir el monto según la capacidad económica de cada uno así que nosotros acá estamos promoviendo aunque sea poquito pero que sea mensual para que los comedores sepan que esa plata va a llegar todos los meses sabemos que hay gente que no lo puede hacer mensual pero bueno ahí estamos en eso podemos hacer que no falte el alimento en cada uno de los hogares donde hay mucha necesidad gracias a cada uno de ustedes gracias por estar apoyando nadie se salva solo construyamos la alternativa que la bronca la canalicemos y que podamos estar en estos lugares reunidos y viendo cómo salir adelante que siempre somos los que paramos la olla los que paramos el barrio los que paramos cada una de las necesidades y las hacemos presente que este gobierno no nos pase por encima que podamos estar unidos así como en este festival que podamos hacer mucho más y muchísimas gracias por suscribirse por traer el alimento no perecedero que va a llegar a cada uno de los comedores gracias nuevamente fuertes aplausos para las compañeras compañeros